Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy vamos a hacer un unboxing de un drone que me ha llegado y muy bien, comencemos. Espero que os guste el line-drone que he hecho específicamente para este vídeo. Pues bueno, el drone que me ha llegado se supone que es el Syma, una buena marca de drones, X5C1. Pero no es así, me ha llegado un sucedanio que, vamos, la verdad es que tiene mejoras. Por ejemplo, el original viene con esto de los engranajes, lo lleva al aire, no viene tapado. Es muy ligero, el modelo original y este son de los drones más ligeros que existen. Que la verdad, el mando no es... a ver, tienen los mismos controles pero no es igual. Por ejemplo, el original, este botón parece de marcadillo, vamos. Bueno, os voy a explicar cómo funciona el mando. Aquí es para la velocidad, la velocidad experta y la principiante. Aquí, para hacer un looping. Estos son los trimers, para que gire software en sí mismo. Ya sabéis, el trimmer es para corregirlo, para que se vaya para un lado o para otro, para adelante o para atrás. Y este no es para que se vaya para un lado o para arriba, es que, a ver, podéis pedirlo con cámara o sin cámara. Yo lo pedí sin cámara porque es más barato. En la página que yo lo encontré me costó 25 euros sin cámara y con una sola batería. Puedes pedirlo con cámara de una hasta cinco baterías y sin cámara de una hasta cinco baterías. Y bueno, pues, si lo veis con cámara, echándolo hacia arriba sería una foto y echándolo hacia abajo sería un vídeo. Empezar a grabar un vídeo. Para parar supongo que sea lo mismo. Y bueno, este da la diferencia de otros. Si enciendes la emisora, no hace falta subir y bajar la palanca esta para hacer contacto. Y bueno, los potenes estos de aquí abajo son pura decoración. Menos la pantalla esta. La pantalla esta indica cómo gira sobre sí mismo, ¿veis? Le doy para la de girar sobre sí mismo y pone cuánto gira. Le doy para el lado y pone cuánto se va para el lado, para adelante o para atrás. Y si subimos la palanca esta, vemos cómo sube. Le damos gas. Ya mismo lo tengo sin la batería. Se está cargando. A mí el cargador me viene un poco defectuoso, por lo visto. Y bueno, viene con un destornillador. Y los protectores se los tenéis que poner. Que viene un montón de tronillo de terapuesto. Y bueno, parece que este suceda ni obvio con las instrucciones. Porque el original, que tengo un conocido que se lo pidió. Espera un segundo. Perdón, es que me llamaban. Pues estaba diciendo que en el modelo original, que tengo un conocido que se lo pidió. Pues no venía el manual. Se lo tuvo que descargar de internet. Aquí viene el manual, pero está en inglés. Es el problema. Y esto de aquí, en el botón de looping. Que yo sé que es el de looping porque mi conocido me lo dijo. Pone 3D eversion. Pues no molestéis en buscarlo en el tractor de Google. Porque os pondrá eversion 3D. Y bueno, si lo podéis poner por Amazon como mi conocido, os vendrá con la caja normal. Espera un segundo. Bueno, es que me están llamando demasiado. Bueno, estaba diciendo que si lo veis por Amazon como mi conocido, pues que os vendrá una caja de cartón por encima. A mí venía solo la de corcho. Que viene un poco magullada, pero no ha afectado para nada el dron. Porque se abolle un poco, no pasa nada. El dron viene bien protegido. Yo no sé si a vosotros os vendrá el manual de instrucciones a todo lo que me ha venido a mí. A ver, la selección de repuesto y los protectores. El dron y la emesor los tienen que venir porque sí. El destornillador también. Yo no sé si os vendrá el manual de instrucciones. El link de la descripción del vídeo dejaré, digo, en la descripción del vídeo dejaré el link de la página web. Esta vez no voy a mostrar cómo se compra. Porque me queda poca batería en la cámara. Bueno, en el teléfono. Y bueno, en Aliexpress, que cuesta baratísimo. Yo lo pillé rebajado, pero aún así cuesta muy barato. Lo más barato es sin cámara y con una batería. Que la batería y los repuestos de Syma, el original, os valen igual. Porque en la página no ponía que era un sucedaño. Ponía en las fotos y en el nombre ponía Syma X5C1. Pero a mí me ha venido un sucedaño. Que bueno, que funciona igual y tiene unas pocas ventajas. Que esto viene protegido. El botón de aquí. Otra cosa que no he dicho es que estos son los dronos más ligeros. Ah, bueno, sí, sí, lo he dicho. Bueno, la batería se saca por aquí. Yo la tengo cargando. A ver, esto os vendrá así. Y si queréis abrirlo, pues aquí. Está un poco duro. Y abréis. Aquí se conectará la batería. La metéis por aquí. Y la batería se conecta aquí. Y si decidís comprar la cámara, que podéis pedirla con cámara. O pedir la cámara aparte. Aunque según me dicen sale un aparato pedirlo con la cámara. Pues viene para colocar la cámara, los tornillos. Y a ver. Sí, aquí se conectaría la cámara. Bueno, tiene el interruptor aquí. Y unas luces para saber cuál es la parte de adelante y la de atrás. Las naranjas, la delante. Y las verdes, las de atrás. Pues bueno, ahora os demostraré que funciona. Yo lo he probado antes. Por eso no habéis visto cómo haya abierto la caja ni nada. Y hoy no, porque está lloviendo. Y aún así no es un sitio muy apropiado. Y todavía no lo he probado en el exterior. Un día grabaré un vídeo volándolo. No os puedo asegurar que sea el próximo. Porque aquí tengo un montón de vídeos pendientes. Y seguramente lo he grabado todos el mismo día. Pues bueno, ahora os enseñaré cómo funciona. Vale, vemos que se ha encendido las luces. Y la emisora. A ver. Ahora vamos a elevarlo un poco. Este es el gran de los más resistentes y el mejor para iniciarse. Créeme, porque ese conocido mío se le cae desde una altura impresionante y no le pasó nada. Ahora tampoco es que puede resistir que le atropelle un camión, pero resiste casi todo. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.